Dale like si crees que el ejército mexicano es increíble y suscríbete en este momento Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como lo pudieron leer en el título, lo ven en la miniatura Traemos los pingüinos de Madagascar Yo les había dicho que le dieran un like al video anterior que subí, que es este, ¿no? Que fue el de Policía Federal en GTA V En el mismo auto que acabo de convertir en este video Fue mucho el apoyo Entonces, aquí están, lo traje, lo prometieron a la deuda Y la verdad, se ve muy, pero muy increíble Espero que se también lo apoyen bastante como el otro Se ve muchísimo apoyo El próximo que viene es de Marina Armada de México en ese mismo auto Y antes de comenzar este video, quiero recomendarles Mi video de peleas con mi pana de Master Sensei Link en la descripción para que vayan a verlos todos Estuvo muy bueno Y si van y lo apoyan mucho ese video Voy a traer más, ¿no? Voy a traer más, le voy a decir Eh, bro, ¿qué onda? ¿Qué hongo? Y sin más que decir, ahora sí vamos con el video Pero miren nada más esta belleza Creo que está más bonito Voy a ser sincero, ¿no? Está más bonito que la de la Patrulla Federal Pero no sé si la de la Marina Armada de México le vaya a ganar en diseño Así que ustedes lo van a calificar Número 1, Policía Federal Ejército Mexicano, número 2 Y cuando ya suba Marina Armada de México va a ser la número 3 Ustedes van a calificar en los comentarios ¿Cuál les ha gustado hasta el momento? ¿La 1 o la 2? Y sin más que decir Aquí está, esta hermosura Obviamente es el mismo auto que el video anterior, ¿no? Y yo sé, yo sé Les dije Eh, Edgar, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Tranquilos, tranquilos Se me olvidó ponerlo Pero también recordé que el ejército mexicano Siempre anda solo, ¿no? Siempre anda con sus compañeros No anda con un perrito o algo Entonces yo digo Que cuando traiga una patrulla un poco más tranquila Un poco más normal Voy a traer con un perro acompañante Para que se vea mucho más genial Me acaban de informar que hay una banda Los payasitos, ¿no? Los colorines se llaman Se me olvidó aventar el dron, ¿no? Reconocimiento No, no, no ¿Dónde está el profesionalismo? Y va a llegar abriendo fuego y todo No, no, no Tranquilos, tranquilos Si veo mucho apoyo en este video La voy a volver a traer Con dos redadas en el mismo video Sin más que decir Dron al aire Y aquí está La banda de los colorines Dicen que es una banda muy peligrosa, ¿no? Dicen que es una banda muy peligrosa Vamos a ver ahorita que entremos Vean, tienen seguridad Están chequeando los payasos Que no venga un elefante, ¿no? Y en esta parte vean Un helicóptero Otro helicóptero No manches Pues que Que estaban transportando aquí O serán helicópteros de huido Ustedes comenten aquí abajo De que quieren que sean Vean Uno Dos Tres Cuatro Cinco Escondido, ¿eh? Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Voy a moverme un poco Miren, aquí adentro hay una oficina Pero para esto He comprado una nueva herramienta, ¿no? Que se llama Visión térmica La vamos a activar Para saber Cuántas personas hay adentro Pero lo que puedo ver aquí Es que están haciendo una transacción Un payaso Contra un señor de un chaleco naranja, ¿no? Entonces vamos a ver qué onda Con la visión térmica Visión térmica activada Un código cuatro Veo tres sujetos dentro de la oficina Y en total Veo Trece sujetos Creo, ¿no? Y obviamente nos actualizamos en cada video, ¿no? Tenemos visión térmica Y ahora sí, vamos Y ahora sí voy a pedir apoyo Porque en el video anterior No llegó nadie Ahora, ok Sabemos que hay tres elementos Son los payasines Los colorcines Les dicen más conocidos Y es el momento de entrar, ¿no? Les llegó su hora, payasitos A ver, ahora sí ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda? Refuerzos ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Entramos! 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 ¿Dónde está el apoyo? ¿El apoyo? ¿El apoyo? ¿Sí llegó? ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Es acá, bro! ¡Es acá! ¡Eh! ¡Ayuda! Ni modo Yo solo otra vez No pasa nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos dándole Vámonos dándole a estos payasitos Estos payasitos ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Están huyendo Están huyendo los payasos Ok, ok Rápido, rápido Hay que concentrarnos Ahorita vamos a detenerlos Rápido, 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 rápido ¡Detente, detente! Estás arrestado Estás arrestado Tenemos a uno Tenemos a uno Pero hay más sujetos adentro Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto ¡Oh! ¿A dónde, payasito? ¿A dónde, hermano? Arrestamos a este sujeto Espero que no vaya a venir otro Ahí está Ahí está Este es el comprador ¿Estará de nuestro lado? ¿Estará de nuestro lado? Ok, no sé si lo envió El FBI La SWAT O alguien Pero Ok Ok, ok Tal vez es un agente secreto Y no me había dado cuenta Puede pasar, ¿no? Puede pasar Ok Hubo sujetos que huyeron Para allá arriba Vamos a entrar No hay nada No hay nada Ok Ok, solamente tengo uno Voy a ir a buscar esos sujetos Que estaban escapando De seguro era el que estaba allá adentro El que estaba haciendo la transacción Con el agente especial Para eso activamos un código 10-4 Pedimos unidades aéreas Para verificar el área Desde la parte de arriba, ¿no? Obvio Obvio, bro Bueno, no tengo helicópteros Al parecer no es tan necesario Los helicópteros simplemente salen Cuando sí es muy necesario, ¿no? Que se ocupa hacer una búsqueda Bastante grande Y al parecer en este caso no, ¿eh? Al parecer en este caso no Mis sospechas eran ciertas, ¿no? Esta banda no era tan popular Aquí en GTA V Comenta si tú la conoces, ¿no? Los payasines Los colorcines Tienen dos nombres Oh, bro Se me fueron, ¿eh? Se me fueron Pero el dron Nos puede decir Dónde están O la visión térmica Así que Vamos a darle Dron al aire Vámonos, papá Vámonos ¿Qué les dije? Ahí está uno Ok, ahí están nosotros Ahí están todas las unidades Que llegaron Pero no me ayudaron En ningún momento Según yo recuerdo Eran dos, ¿no? Eran dos Y me estoy equivocando Coméntenlo aquí, ¿no? Coméntenlo Y creo que ese Era el único Ok, voy a bajar el dron Al parecer simplemente Era ese sujeto Lo vamos a detener Y listo Ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo Cuidado, cuidado, cuidado Ay, cuidado, cuidado Me lo llevo de corbata, ¿eh? No se mueva Ejército mexicano Representando GTA V ¿No? Representando GTA V Lo tenemos Perfecto Arrestado, ¿no? Tengo que bajarlo Llevarlo ahí Donde estábamos ahorita Investigar un poco más El área ahí adentro Y ver qué onda, ¿no? A ver qué onda Qué tenían estas personas Ahí adentro Y llamarle a más refuerzos, ¿no? Porque siempre me dejan solo Perfecto Lo tengo Aquí está el sujeto Arrestado al payaso, ¿no? Arrestado al payasito Aquí está el otro Miren Hasta linternita traigo, ¿eh? Cuidado, brother Cuidado Nunca llegó el apoyo Yo lo que voy a ir haciendo Es pedir unas ambulancias ¿No? Voy a pedir dos en total Es momento de entrar Es momento de entrar Vamos a ver qué tanto tienen Ok, ese no tiene nada Esos no tienen nada Al parecer aquí se sentaban Oh, interesante, ¿eh? Interesante, hermanitos Interesante Con que a esos se dedican, ¿eh? Oh, miren este auto ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienen un cajero? ¿Alguien sabía que este cajero existía en GTA V? ¿What? O sea, están en una ubicación muy random Ahí están, miren, ahí están los paramédicos y todo Ya están haciendo su trabajo Ok, quítense, quítense Oh, no, manches ¡Vean todo este dinero! O sea, si no lo quieren, dámelo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Pacas de billetes Y aquí tenían servidores De seguro eran personas malas, ¿no? Obviamente, personas malas, ¿no? Pero, wow, eso sí es mucho dinero, ¿no? ¿Y de 100 dólares? ¡Ay, brother! Ah, con que aquí lo transportaban, ¿eh? En esas bolsas Wow, es una increíble cantidad de dinero Y este cajero no sé qué hace aquí Guates, síganme Se terminó su negocio, brother Se terminó el negocio Aquí está el agente secreto Y todos estos autos No manches Fue una locura, en verdad ¡Ey! Se reveló, se reveló, se reveló El agente especial se reveló ¿Qué onda con eso? Uf, bro Yo pensé que era alguien bueno Pudo haber escapado Ni modo, brother Ni modo Perfecto, perfecto ¡Ah, no manches! ¡Qué buena redada, ¿no? Me encanta esta patrulla La verdad es de mis favoritas, ¿no? Pero quiero ver cómo queda La Marina Armada de México Y por cuál votan ustedes, ¿no? La 1, la 2 o la 3 Ya saben, comentenlo aquí abajito La verdad estoy listo Para dejar mi patrulla Y retirarme el día de hoy Y bueno, como estamos en un plantel Tenemos que venir a dejar la unidad, ¿no? Tenemos que dejarla Tienen que ver que no le haya pasado nada Y la verdad no le pasó nada O sea, la cuidé bastante bien, creo yo Estas son las unidades que manejamos aquí, ¿no? En el GTA V Blindadas Bastante cool, bastante cool La dejamos por aquí ¡No! ¡Wow! Es que está increíble Está muy, muy, muy precioso, ¿eh? Está muy, muy genial Me encanta, me encanta ¡Wow! ¡No, no juegues! Y bueno, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero les haya gustado muchísimo Así es así Ya saben, compártanlo Suscríbanse Sí a mis redes sociales Todos los links en la descripción Y comenten, ¿no? Comenten Si quieren que traiga la Marina Armada de México O cual quieren que traiga, ¿no? La de Tecamandapio Creo que así se dice, ¿no? Tal vez quieren que traiga esa No lo sé Coméntenlo aquí abajito Y con qué carro he visto Que me han pedido Lamborghini Y hermanos Cracks Máquinas Fieras Claro que sí Y muy pronto Autos exóticos Convertidos en patrullas Así que No se lo pierdan Sin más que decir Nos vemos el día de mañana A las 11 Como es de costumbre Todos los días Adiós Máquinas 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 Gracias por ver el video.